Valery, que buena pelota que le puso a Tochi Chávez, allí va Chávez, sigue Chávez, que hará Chávez, se da la media vuelta, el remate, gol de Agüeta, goooooool La posición de Maximiliano Morales, es a voluntad como se puede mover el equipo argentino, el freno justo, la vuelta, la seguridad de esa pierna izquierda, gira sobre sí mismo como un...